de la liga rafael tolentino estamos en los entrenamientos de primavera los futuros prospectos de la grande liga están aquí ya tú sabes entrenando con la ayuda de los voluntarios sólo los hermanos amigos de nosotros este es el presidente de la liga aquí están los fanáticos mira los fanáticos aquí y ahí está volteando robinson cano no hay que ir a la mano no hay que ir a la mano Esto sí es grande, Dios mío. ¿De cuántos minutos lo cojo? Como seis minutos. Allá están los otros tigres jugando. ¿Para dónde? Quédate ahí tranquila. Ya nos vamos, casi mente. Ok. Ya nos ponemos otro. ¡Machana! ¡Bombo! ¡Presito por, piso por! ¡Presito por! ¡Presito por! ¡Presito por! ¡Ombe, rique! ¡Ombe, rique! ¡Ombe! ¡Pues, pique, pique! ¡Es que le bate el plato! ¡Sí, exacto! ¡Ay! ¡Ve, rique! ¡No pasa! ¡Pap! ¡Ay! ¡Amp! ¡Y me maten! Eso es, por ahora. ¡Oye, eso... Eso no sobra nada más. ¿Pap! ¡Qué sonido, por favor! No, el bojo, por haber acá... Eso sí, que esta noche no te molestos, ¿no? ¡Ahora! Eso llega a la casa y... Eso es bañado y comer... ...y para allá. Vamos a trabajar. Pero, pero... ¡Mirale el cuadro, eh! ¡No! eso es bueno ahí que están los cuartos ay mamá chequen esto señores cuatro añitos miren esto mira, mira mira como es yo reto cualquier liga que venga a jugar con nosotros de Nueva York de Massachusetts donde quieran que le vamos a chubar a estos muchachitos mira, mira mira eso mira, mira cuatro añitos eso no tiene mamacito te imaginas que me den el teléfono o me den otro lado look at the ball bebé, you gotta look at the ball you tired? es sad ya da razar ya da razar que me den el teléfono